En esta presentación, discutiremos el valor actual de las rentas vitalicias. Al hablar del valor presente en general, dijimos que queremos imaginar, y todavía queremos imaginar, al considerar el valor presente de una anualidad, la idea de tener dos marcos de tiempo, ahora y en el futuro, y la elección de si preferiríamos tener el dinero ahora, 100 dólares hoy frente 100 a dólar en el futuro, y sabemos que, por lo general, preferiríamos tener los 100 dólares hoy. En otras palabras, el valor de hoy suele valer más, si tenemos el dinero ahora, valdría más que la misma cantidad de dólares en el futuro. O dicho de otra manera, si queremos tener el mismo valor para nosotros hoy y en el futuro, la cantidad en dólares que tenemos hoy será menor que la cantidad en dólares futura. En otras palabras, necesitaríamos que nos dieran más dinero en el futuro para que fuera equivalente al menor dinero que obtendríamos en dólares de hoy. Ese va a ser el tipo de concepto, el concepto central con valor presente, y valor futuro que queremos tener en nuestra mente. Ahora queremos diferenciar el valor presente de una sola suma, si fuéramos a presentar un solo número, tomando un valor futuro y devolviéndolo a los términos de valor presente, frente al valor presente de una anualidad. Una anualidad significa que vamos a tener una serie de pagos. Vamos a tener una serie de pagos, y eso va a constituir una anualidad. Ahora, si estamos considerando una anualidad como estos 100 dólares, tendrían que ser una serie uniforme de pagos. Entonces, si tenemos una serie uniforme de pagos durante un intervalo uniforme, como los pagos anuales, entonces podemos usar una fórmula de anualidad, que es, en esencia, solo una variación de la fórmula del tipo de valor presente. Así que podríamos hacer una de dos cosas, si tuviéramos una anualidad de esta manera, para presentar el valor. En primer lugar, podemos usar el viejo método que tenemos, y usamos y básicamente presentar el valor cada año. Entonces, si esto representó 3 años de 100 dólares, podemos presentar el valor de cada uno de estos años, y luego sumarlos usando nuestras fórmulas de valor presente. O podemos usar otra técnica, que sería un cálculo de anualidad, y usar una fórmula de anualidad para llegar a nuestro cálculo. En otras palabras, si tomamos nuestra fórmula del valor presente, básicamente podemos sumar estos tres pagos, y decir que tenemos el valor presente del período 1, el período 2 y el período 3, y sumarlos. Así que, en esencia, estamos diciendo, si vamos a obtener 100 dólares al año a partir de ahora, dentro de dos años, dentro de tres años, simplemente vamos a aplicar el valor presente a cada uno de esos años, llevando todos esos años de vuelta a la cantidad actual en dólares, el valor presente. Y ese va a ser un formato que podemos usar para calcular esto. Y esto va a ser útil con los proyectos de capital del equipo con presupuesto de capital, porque vamos a tener flujos de efectivo en el futuro, y vamos a querer devolverlos a la misma cantidad básica en dólares, en el mismo marco de tiempo. Los dólares de hoy, el momento en el que vamos a tomar la decisión. Entonces, en este ejemplo, si la tasa fue del 10% y sumamos los 100 dólares, entonces podemos agregar esto a nuestra fórmula. El 100 sobre 1 más 1 a 1, 100 sobre 1 más 1 a 2, 100 sobre 1 más 1 a 3, y llegamos al valor presente de 248, 69, así que va a ser más o menos lo que deberíamos esperar. Porque tenga en cuenta que si tenemos el flujo de efectivo de 100 por 3, esperaría que fuera 300 si no hubiera un valor de dinero involucrado en el tiempo. Si estos son los 3 pagos, iremos traerlos de vuelta al periodo de tiempo actual, y queremos medirlos en dólares de hoy, entonces se esperaría que sea algo menos de la cantidad de 300 dólares. Es común confundirse un poco sobre el valor presente frente al valor futuro. Nótese que cuando estábamos pensando en el valor presente, es útil tener un escenario, un escenario común, en el que pondríamos esto en contexto. En otras palabras, si estuviéramos pensando en el valor futuro, podríamos estar pensando, oh, estas van a ser inversiones. Pusimos 100 dólares en cada periodo de tiempo, estamos tratando de pensar en cuál sería el valor futuro al final de ese periodo de tiempo. Eso no es lo que estamos haciendo aquí. Podría ser mejor pensar en un tipo de proyecto de inversión en el que estemos invirtiendo dinero, 100 dólares en el primer año, 100 dólares en el segundo año y 100 dólares en el tercer año. Y lo que queremos hacer es decidir si queremos o no hacerlo en el periodo de tiempo actual. Así que estamos tratando de hacer esos pagos, aunque no todos se hagan en dólares de hoy, en dólares de hoy, para que podamos tomar la decisión de si va a ser una buena idea o no. Por lo tanto, cuando pensamos en el valor presente, a menudo es útil, como lo haremos con los proyectos de capital, pensar en estos desembolsos posiblemente como gastos. Estamos haciendo un pago en el futuro, un pago en el futuro, un pago en el futuro. Vamos a llevarlos de vuelta a la actualidad, y piénsalo de esa manera. O puedes pensar en esto como ingresos en el futuro, ingresos en el futuro, ingresos en el futuro que queremos recuperar hasta el día actual y comparar con una inversión original. La inversión que vamos a invertir en este momento, a diferencia de un escenario de valor futuro, en el que pensaríamos en invertir en algo como acciones y bonos o algo así, por lo general, en el que diríamos que invertimos 100 dólares, va a ganar 100 dólares. Va a ganar y crecer 100 dólares, va a ganar y crecer. Y luego llegar a la cantidad de valor futuro, la cantidad que esperamos tener en dólares futuros en ese periodo de tiempo, al final del periodo de tiempo. Por lo tanto, el valor presente de una fórmula de anualidad se verá así. Va a ser un poco más complejo aquí. Por supuesto, y por esta razón, en la práctica, no solemos utilizar la fórmula del valor presente de una anualidad. Vamos a usar Excel, o vamos a usar una calculadora financiera. Incluso en las escuelas, por lo general, no requieren que completes la fórmula o que la uses demasiado, porque en la práctica, es mucho más útil conocer el concepto y luego usar las herramientas, que generalmente incluyen Excel. Así que esta va a ser la fórmula que vas a tener que usar, y es bueno tener una idea de ella y conocerla, para que cuando veas la fórmula en términos de presentaciones como esta, podamos entender qué es, qué es en relación con los mismos tipos de cálculos que se pueden hacer de otras maneras. Incluyendo las tablas, que se usan a menudo en las escuelas, porque eso nos permite usar una calculadora simple sin tener otro tipo de funciones que tal vez no quieran en los exámenes, y aún así hacerlo de una manera similar a como podríamos hacerlo en la práctica. Y luego, por supuesto, en la práctica probablemente usaríamos Excel, sería la forma en que lo usaríamos con más frecuencia, y esa es la forma con la que probablemente quieras familiarizarte más para practicar. Pero, de nuevo, quieres ser capaz de ver todos estos formatos diferentes, y ser capaz de saber que estos no son animales diferentes. No son cosas diferentes. Todas estas son las mismas cosas. Y puedes comprobarlo resolviéndolos en diferentes formatos. Y luego, cuando los ves de diferentes maneras, no son algo que vaya a ser intimidante. Solo estás diciendo, oh, lo hicieron con una fórmula elegante. Sé lo que significa. Sé cómo hacerlo. Puedo hacerlo con una mesa. Puedo hacerlo con Excel y llegar a los mismos números, a los mismos conceptos. Así que aquí va a estar la tabla, que usamos a menudo. Así que hay tres formas de hacerlo. Hemos visto una fórmula, y luego, por lo general en las escuelas, vamos a usar estas tablas, porque eso nos permite hacer lo que normalmente haríamos en la práctica, y no tener que usar la fórmula. No nos estamos concentrando en las matemáticas en términos de matemáticas por el bien de las matemáticas. Estamos analizando la aplicación, y las tablas nos ayudan a hacerlo. Así que recuerda, hay cuatro mesas. Por lo general, estamos viendo tablas de valor presente. En este caso, queremos el valor presente de una anualidad. Por lo tanto, cada vez que tenemos varios pagos que son iguales, es posible que podamos aplicar el valor presente de una anualidad. Tenemos las tarifas en la parte superior. Tenemos los puntos en el lado izquierdo. Así que vamos a elegir el 10% y los tres períodos de tiempo. Ese es nuestro punto de 2.4869 y observe lo que tenemos aquí, algo que esperaríamos tener, justo porque estamos hablando de tres períodos. Tres períodos. Si tuviéramos 100 dólares que fuera nuestra cantidad multiplicada por 3, pensaríamos que sería por 3. Tendrías 300 dólares porque estamos poniendo 100 dólares cada año durante 3 años. Entonces, en este caso, tiene que ser algo que esté por debajo de 3, pero por encima de 1, claramente, porque estamos hablando de algo que tendrá que ser menos de 300 dólares que 300 dólares al valor presente. Descontándolo en este 10%, también hablaremos más sobre este 10% y dónde llegamos a este 10% en futuras presentaciones. Ese va a ser nuestro descuento en este momento. Así que se dará ahora. Discutiremos de dónde proviene eso un poco más en una presentación posterior. Así que si queremos echar un vistazo a eso, entonces estamos diciendo que los 100 dólares por los 2,4869 que obtuvimos de la mesa y eso nos dará nuestra 248.69 misma idea que obtendríamos con una fórmula, y esta es la forma en que probablemente lo veríamos, probablemente en las escuelas y en el tipo de situaciones de prueba. Ahora, la forma más útil de hacerlo en la práctica suele ser Excel. Y realmente queremos saber el valor presente de una anualidad, el valor presente de una. En realidad, son las mismas funciones que se usan de manera un poco diferente, lo cual es bueno para nosotros poder aprender ese elemento. Así que vamos a entrar en fórmulas, vamos a insertar, vamos a ir al grupo biblioteca de funciones, y luego vamos a insertar función. Esto nos ayudará a buscar la función si no la conocemos, o si queremos usar el cuadro de fórmula para ayudarnos a ingresarla más fácilmente, podemos escribir el valor presente. Estamos buscando el pv, que era el mismo valor presente que el valor presente de una fórmula. Usamos la misma función para el valor presente de una anualidad, lo cual es bueno. Entonces, una vez que sabemos la diferencia, ¿cómo calcular ambos? Podemos, podemos usar la misma función pv, y eso podría ahorrarnos algo de espacio de memoria, en eso. Así que vamos a decir que la tasa va a ser lo primero que necesitamos. La tasa está en la celda b4, por lo que tenemos que la tasa b4 es del 10%, por lo que el 10% se da aquí, y luego tenemos el número de períodos que hay en la celda. Así que b2 el número de períodos que estamos diciendo años, en este caso, que serán 3. Así que b2 tenemos 3 años y luego tenemos el monto del pago. Ahora, la última vez, no usamos el monto del pago, porque no estábamos haciendo una anualidad. Estuvimos presentes, valorando a 1. Pusimos un 0 aquí, y luego usamos el valor futuro. Si estuvimos presentes valorando un ítem, eso es lo que hicimos. Ponemos un 0, y luego bajamos aquí. Pero los pagos están ahí para una anualidad. Se trata de una renta vitalicia. Vamos a hacer pagos. Los pagos significan que haremos un pago cada uno de estos 3 años. En este caso, 3 años 100 dólares. Vamos a hacer 3 pagos de 100 dólares, 300 dólares en total. Así que tenemos el 100 en b3, nos dará la respuesta. Va a ser en negativo, a menos que pongamos un negativo en alguna parte, 240, 8.68 para que ahí esté nuestra respuesta. 248, 68 redondeado a 248, 69 y luego si vemos esto básicamente en nuestro formato en términos de solo una función. Si pudiéramos escribirlo en Excel, diríamos que es igual a. Por lo general, pongo un negativo delante del pv para voltear el signo, de modo que eso lo cambie de un resultado negativo a un valor presente positivo. Y luego pasaremos por nuestro pequeño cuadro de diálogo. Primero tenemos la tasa que está en b4, así que en b4 tenemos la tasa del 10%, luego tenemos el número de períodos. Así que el número de períodos va a ser b2, así que tenemos b2 y eso, por supuesto, es 3. Y luego tenemos los pagos y los pagos van a ser b3, así que tenemos b3 y eso, por supuesto, son los 100 dólares y eso es lo mismo que hicimos en la diapositiva anterior. Ahora, en términos de una función, es un poco más fácil ingresar de esta manera. Esto es lo que estará en la celda si también usáramos este cuadro de diálogo. Recuerda que podemos usar la misma función de valor presente. Ahora podemos usar la misma función para el valor presente, el valor presente de una anualidad, y luego, si necesitamos buscar algún otro factor dentro de esa fórmula, podemos usar la función de búsqueda de metas. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos estos datos en la parte superior, si supiéramos el número de períodos, si conociéramos los pagos, pero no supiéramos la tasa y supiéramos cuál debería ser el valor presente, entonces básicamente podríamos decir a Excel, quiero usar la fórmula del valor presente aquí. Usa la fórmula del valor presente para encontrar cuál sería la tasa. Así que básicamente vamos a introducir la fórmula aquí, y luego usaremos metas. Así que puedes decir, oye, dinos cuál es la tasa basada en la fórmula del valor presente aquí. Y nosotros diremos, oye, Excel, di que este número sea lo que debe ser cambiando la celda. Y de nuevo, podríamos hacer lo mismo aquí para los períodos. Si eso era lo desconocido. Podríamos usar Goal Seek para encontrar esto. Haremos esto en nuestros problemas de ejemplo de Excel. Si quieres trabajar en esto usando Goal Seek, te diremos, oye, aquí está el valor presente. Sabemos el 10%, sabemos que los pagos son 100, vamos a ingresar la fórmula para el valor presente aquí, y luego preguntar a Excel, Excel, ¿podría hacer que esto sea lo que debería ser? Porque sabemos la respuesta, pero queremos usarla en una fórmula cambiando los puntos. Y luego cambiará los puntos para encontrar la respuesta correcta, que serán 3. En este caso, el punto aquí es simplemente decir que podemos usar la misma fórmula de valor presente, luego tener el mismo cuadro de diálogo para un valor presente, el valor presente de una anualidad, y luego no podemos tener que memorizar otras dos funciones y sabemos todo excepto el período, y sabemos todo excepto la tasa, porque podemos usar la misma función de valor presente y buscar el objetivo para encontrar eso. Esa es una forma en que podemos encontrar todos esos elementos con el mismo uso de la misma función dentro de Excel, lo cual es bueno. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!